como están gente espero que estén muy bien en el momento bueno vamos a iniciar una partidita de fastfire lo siento es que muchas veces me equivoco vamos a ver si los dos quieren jugar si no pues ya comienzo bueno voy a comenzar esta partida de fastfire pues que se suscriban a mi canal espero que se suscriban dejen un comentario bien y revenden ese botón de likes por favor soy pobre Uli y casi todos sus amigos y un youtuber ahora si yo soy youtuber como de que no agentes y como sigamos su canal pero cuál es el canal de tu primo para que se suscriban ¿sabes que a él no le gusta Paco? ¿quién amé? no, amé Paco Paco un dúo un día un dúo un dúo tú tienes tu celular ¿qué tal? un dúo y la fiesta y la fiesta y la fiesta y la fiesta Es una alejación No No No, 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 no 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 No, no Y No 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 Que imbécil Ayuda Me van a matar no más que me mataron Eso me pasa por tirarme con ellos Verdad Si Tiene que disparar Hasta siquiera causó tantito daño Regresa Bueno, bye bye, adiós ¿A quién le dices? ¡Cachapón! Vamos, arriba Bien Adiós gente de Youtube Vamos a ir a jugar maquinitas Pensaron que me había ido, ¿verdad? No 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 Ya, pausa el brillo. Sí, ya sé, pero me voy a cambiar la ropa. Eh, ropa. ¿Ya hago esto? No, mentira, voy a ponerme esto. Ponerme esto. Esto más bien. Voy a ponerme... Pues, yo sabía que me gustan, que son estos. Queda chilo, ¿no? ¿Quieren ir de fiesta? ¿Verdad? Vamos a ir de fiesta. Ay, estoy enfermo. Bueno, voy pa' otra. Sí, sí, sí. Otra y yo solo. Una partida solo. Pero que la ganemos. Esta es la única partida. La terminamos, nos vamos. En serio. 30 segundos. Bueno, espero que estén muy bien. Espero que se suscriban los que estoy viendo este video. Porque no hay mis videos y no se suscriben. En serio. What the... Yo voy a jugar partidas con mis suscriptores, así que déjenme en los comentarios si quieren que juegue una partida con ustedes. Vamos a probarlo y que Ryan se tira. Aquí voy a tirar por el que... Bueno, voy a mover esta cosita para que puedan ver los que matan y los que quedan. Que a mi hubo 45. Ya agarro que miro. Escoño. Me mataron. Me van a bajar. ¿Qué dije? ¡Otra partida! Miren, ya está en curso. Curso, la popo. Salí de TV. Miren. ¡Gracias! ¡Gracias!